Y todos cuadrando, los jinetes todos montando, y ya abren las compuertas, y están en carra, Andy, él salió último, mientras tanto en los primeros 100 metros, lucha grande, Fred No More cabeza al frente, Pleasant Lindemar para el segundo lugar, al pescuezo, Drive For Us al tercero, a dos para el cuarto lugar, están luchando los ejemplares, Fast Smoke y My Best Friend, en el poste de los 800, Fred No More cuerpo y medio en la delantera, para el segundo, Pleasant Lindemar a uno y medio, para el tercero, Drive For Us al pescuezo, en el cuarto lugar está la parte de afuera, My Best Friend, que domina por medio, cuerpo a Fast Smoke, se acercan a los 400 metros finales, Fred No More cabeza al frente, pero la parte de afuera, Pleasant Lindemar lo domina por medio cuerpo, y así entran en la recta final, a un cuerpo y medio en el tercero, Drive For Us, en pelea, con My Best Friend, y viene a la parte de afuera, Licentus Nick, aquí en los 125 finales, Licentus Nick, por fuera de todos está pasando a la delantera, se despega en la delantera, ganó por dos cuerpos y medio, segundo, Pleasant Lindemar, My Best Friend, para el tercero, el cuarto, lo están luchando los ejemplares, Cross Country Cup, y Fred No More finalmente, o Fred No More, finalmente que era Drive For Us el que luchaba ese cuarto lugar, porque Fred No More se quedó malamente para llegar en la última posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!